Hola a todos, aquí Patni en un nuevo gameplay de Slam Rancher Y bueno, vamos a empezar Le damos al nuevo juego y vamos a elegir Me mola este, me mola este, o sea, nada más ¿Cómo lo llamo? Ya está Pan, uy, sí, sí, Pandilandia Está bien escrito, sí Carrera de 5 días, una carrera por todo el netbook que puedes ganar en 5 días Se vale presumir Pues mira, algún día haré esto Si veo que esto va, algún día hago esto ¿Qué os parece? ¿Sí? Pues sí, venga Aventura, de momento Confirmar La cantera índigo es un lugar excelente para descubrir verduras raras Vale Vale A ver Vale, vale Si veo unos cuadritos así negros, no pasar de ellos, ¿vale? Si no lo puedo recortar, pasar de ellos Ah, es como, mira, A, A, C, D O sea, es como la mayoría de juegos, ¿vale? ¡Uy, mira cuánto vuelo! Si le doy aquí y al boya Vale, corre Venga acá Vale Y lo lanzo Vale, a ver Que es una slime pedia ¿Vale? ¿Vale? Lord Tom, no, mierda Ni idea A ver A ver, ¿y el mundo? ¡Anda, mira, mira! Y yo esto no lo he visto O sea, lo habéis visto conmigo Que acabo de empezar Pack Pack Ah, vale, te dispara Apunten y... ¡Fua! Vale Aquí no ha pasado nada Una cosa que he descubierto antes Mientras hacía las pruebas Es que si le das a la F Se enciende como una luz Mira, mira, mira Vale, mola mucho Pero fue hecho raros, venga 21, 13 Bueno, y nos vamos de aventura O sea Los vídeos van a ser más o menos De 20 minutos O por ahí, ¿vale? Voy a poner el cronómetro Para que no... Eso Bueno, si habéis oído el pitido Ya sabéis que es Más o menos 15, 10 minutos Va a ser este, ¿vale? Este va a ser cortito Va a ser más o menos De presentación al canal O sea, porque Yo muy poco tiempo Nadie sabe nada O sea Nada O sea Tengo un par de vídeos Sí, pero Uh, venga Venga, nos vamos a excursión Y bueno, oye La verdad es que Agradecería mucho Uy, a Recife Este con piso marino Cubierto ¿Estamos en el mar? Vale Tengo mis teorías Conspiratorias De que estamos en el mar Eso es comida, ¿vale? Y si Y cuanta más pilles Mejor Y luego Cuántas más De estos pilles También mejor Y no debes Que se coman Ninguna zanahoria ¿Vale? Lo que sí es verdad Es que esto Ya lo han subido Muchos youtubers Pero es que yo Lo voy a Lo subo No sé A mi manera Tal Como Pasándomelo bien ¿Vale? Los vídeos De momento No tengo Hora escrita Más o menos Pero intentaré Que sea de fin de semana ¿Vale? Unos días Podré fallar Otros no Es como todo Mira, a ver Haces anticipados La Rancher No es que la haya hackeado Ni nada Es que Es un Es la fase beta Por eso sí Le doy a la G En Buff No video One with you With Vale Ratón izquierdo Para disparar Y lo pillamos Vale Ese es un slime nuevo Lo pillo Lo pillo No No Ch Oh no Gato Conmigo Fuera la pogo Fruta Esta No No gato Tú conmigo Tú conmigo Gato Tú conmigo Aquí A tigra Serpenten 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 Vale Toma la pogo Fruta Fruta ¿Dónde estás? Ahí está Una caja ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí Reactor ¿Dónde está? Toda la pogo Sodoma Espérense ¿Dónde están? Cuanta Una mo abroad וכ ¿Dónde está? La pogo T V syllas sono listで 엔 Gracias. 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 Gracias.